¿Buscas calidad y precios accesibles en frutas y verduras? Pues Superverde es tu mejor opción. Ofrecemos calidad en productos de la canasta básica y nuestro sello personal, las frutas y verduras más frescas de la zona. Si de calidad se refiere, Superverde es el referente de Talanga. Estamos ubicados en Barrio La Victoria, donde gustosa y amablemente que atenderá a su propietaria Flavia Guadalupe Romero, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Para pedidos especiales puedes contactarnos al 9538-3308 Superverde, calidad en productos y servicios.